La construcción de un tren peninsular sería benéfico para la proveeduría, que reduciría hasta en 20% los costos del transporte, afirmó Guadalupe González, personal administrativo de una empresa. Debe de ser aproximadamente un 20%. No obstante, afirmó que habría afectaciones entre los transportistas. Pues en el tema de proveer sería muy bueno, nada más que afectaría a otras empresas, como son las transportadoras que actualmente traen los productos de la ciudad de Mérida hacia Cancomo. Porque serían fuentes de empleo, ¿no? Es correcto, se van a perder fuentes de empleo, también yo creo que lo que es la gasolina, bueno, ahorrarían los proveedores la gasolina, pero sí habría quien sí quedaría sin empleo por eso. En su opinión, no habrá un impacto directo para el consumidor, porque depende de la producción. El transporte lo pone el proveedor. Con imágenes de Giovanni Tamayo, para Notivision, Patricia Vázquez.